Tengo que volver de nuevo a ver a Puerto Rondón A pasearme por las calles de esa linda población Por donde siempre pasaba cuando yo estaba pichón Como un cuatro abajo el brazo y una botella de ron Pueblo criollo ganadero, donde constante se mira Vestí ganado por montón, miren como este pueblo Más criollo que un sabañón En este mes de diciembre, cuando hagan el festival Aprovecho la ocasión para complacer a mi pueblo Con esta linda canción Música Tengo que ir a la manga a cumplir con la misión Porque yo tengo de todo, soy cantante y coleador Bailo oro pa' los criollos, hago sonar el talón Como buen cazanareño nunca niego lo que soy Tengo sangre de araucano, por eso de donde estés Nunca olvido esa región, el cazanare y arauca son para mi lo mejor Música Ya se terminó la fiesta, me voy con mucha tristeza Llevo herido el corazón, si Dios quiere y no me muero Yo vuelvo a Puerto Rondón Música Música Música